¿Qué es la Universidad Autónoma Metropolitana de la Cultura Mexicana? ¿Han sido infieles? ¿Les han sido infieles alguna vez? ¿Conocen algún infiel? Para empezar, tengo que comentarles que la infidelidad es un fenómeno que existe en la sociedad desde hace muchísimo tiempo y es considerada a partir de la teoría de la monogamia debido a los prejuicios que surgen después de casarse. A pesar de que se está intentando ejercer una igualdad de acuerdo al género, sin embargo, algo está cambiando. La pareja en sí misma ya no es tan estable. Las relaciones todas comienzan con la sensación de ser eternas, pero no lo son. Rupturas y divorcios son comunes, con hijos en medio o no. Los roles familiares tradicionales encuentran un vacío en esta sociedad del siglo XXI. La familia tradicional empieza a escasear porque los adultos se han vuelto más abiertos, más sinceros, más prácticos, tal como nos dijo Ponce en el año de 1991. En el caso de la infidelidad en México, se da un fenómeno muy particular que tiene origen cultural. Al hombre se le permite ser infiel y a la mujer está educada para perdonar. Las normas y roles de género dominantes en un contexto va a determinar la percepción que ellas y ellos poseen de sus compañeros, creando diferentes expectativas ante el comportamiento social del sexo opuesto. Es importante estudiar la infidelidad porque es una de las causas por las que día a día se separan las parejas, además de que va en aumento esta práctica en nuestra sociedad. Adrián Villegas, investigador de la empresa de encuestas de opinión política y pública, Gabinete de Publicaciones, realizó una encuesta sobre la percepción de la infidelidad y encontró que es una de las cuatro causas de la separación de la pareja en México. Los resultados de los estudios mostrados por Villegas en el programa Caleidoscopio sobre la percepción de la infidelidad en México establecen que el 15.8% abiertamente ha dicho que ha sido infiel. De estos, el 30% afirma que fueron más de tres veces. Si esto lo ponemos en cifras poblacionales, significa que 10 millones aceptan haber sido infieles. En cambio, casi el doble, el 28.9%, afirman que sus parejas les han sido infieles. Si lo ponemos en términos poblacionales, se puede decir que cerca de 20 millones de mexicanos adultos consideran que sus parejas les han sido infieles. Estas cifras nos hablan de una realidad en nuestro país, de nuestra cultura, y por ello es importante conocer más sobre el tema. Además, los medios de comunicación se han revelado en los últimos años los resultados a nivel latinoamericano de diferentes encuestas sobre infidelidad, las cuales dan al menos dos datos relevantes. En un elevado porcentaje de parejas estables, se da un alto de infidelidad al menos en una ocasión durante su vida en común. Y por otro lado, la infidelidad femenina es mucho más frecuente de lo que se pensaba, casi alcanzando a los hombres. En México, los medios de comunicación son relevantes para mostrar la realidad de nuestra sociedad. Entre los medios más importantes está la música, la televisión, el cine, el internet, etc. La infidelidad va en aumento, revela la investigación de la UNAM. Los resultados mostraron que 15% de las mujeres y 25% de los hombres han mantenido alguna vez una relación extrapareja. En los hombres gobiernan impulso ante la presencia de una mujer atractiva. Mientras ellos son infieles para refrendar su hombría, ellas buscan comprensión y afecto. Ambos refieren problemas de comunicación o sexuales con su pareja. Las causas de la infidelidad son diversas. Esta responde a factores genéticos, biológicos, químicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales. Una investigación sobre el tema, en la que participaron académicos de la Facultad de Psicología y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, revela que en años recientes esta práctica ha implementado en el país. Los resultados del estudio muestran que 15% de las mujeres y 25% de los hombres han mantenido alguna vez en su vida relaciones extras con parejas que no son su pareja. Si se contabilizan las infidelidades solo emocionales, es decir, que no involucran sexo, los números se elevan a 35% en el caso de las mujeres y 45% para los hombres. La investigación ubica alguna de las razones por las que se ponen los cuernos. Ellos lo hacen en el siguiente orden importante. Por problemas de comunicación con la pareja, insatisfacción sexual, falta de amor, características personales de los otros hombres, dinero y por desquite ante una infidelidad previa de su compañero. En tanto, los hombres recurren a esta práctica atraídos por el físico de otras mujeres. Escaza comunicación, insatisfacción sexual, falta de amor, mala higiene de su pareja, problemas económicos y por venganza. Otros datos indican que mientras ellos lo hacen para refrendar su hombría y buscar placer, las mujeres quieren obtener cariño, comprensión y afecto. Los sitios más proficios para la infidelidad son centros de trabajo, clubs, bares y gimnasios. La infidelidad es un problema social de gran impacto que a pesar de no ser actual, resulta polémico y negativo para las personas que lo ven y o viven. Las consecuencias no necesariamente serán negativas para quienes la practican. Sin embargo, desestabiliza emocionalmente a los involucrados. Actualmente, son más comunes las rupturas en las relaciones de pareja a falta de comunicación. La solución más pertinente que muchas veces encuentran es reemplazar a su pareja, lo cual puede provocar una separación. La existencia de relaciones paralelas al matrimonio se han dado siempre y lo siguen haciendo. Lo que está cambiando es la postura, antaño pasiva de la engañada. En la mayoría de las investigaciones sobre infidelidad, se interesa defender solo una perspectiva, intentando tener la razón, viendo principalmente las consecuencias de la víctima, etiquetando específicamente a los hombres como infieles. Se intenta tener igualdad de género, sin embargo, esto es muy difícil debido a que en la cultura mexicana se practica el machismo y es aceptable un hombre infiel llegando a ser un modelo a seguir, mientras que a la mujer se le critica si entabla una relación extrapareja. Otra característica en la cultura mexicana son las canciones que se vuelven más populares, hablando de amor y engaño. Es un ejemplo muy específico de lo que pasa en las relaciones de pareja, llegando incluso a tener competencia entre los cantantes, dando respuesta a los temas que tratan de infidelidad, utilizando insultos al género opuesto. Estos temas llegan a tener impacto en la vida real de las personas, comparando su vida con lo que escuchan y la percepción negativa o positiva a la infidelidad se refuerza. El cine es otro factor muy importante en el tema, ya que muestra un modelo a seguir, marcando diferencia en cómo perciben la infidelidad hombres y mujeres. En ellos parecía un orgullo, sienten que les da poder ser infieles, demuestran que pueden estar con la mujer que quieran. Con las mujeres sucede lo contrario, muestran una víctima frustrada e insegura. Si ellas son quienes cometen infidelidad, existe un sentimiento de culpa. No en todos los casos sucede en la misma historia, pero generalmente es la diferencia que marcan respecto al género. Para concluir, queda enfatizar que las personas somos seres biopsico-socioculturales, ya que somos la suma de todos estos aspectos, por ello la infidelidad no se puede explicar con uno solo de los enfoques. Por otra parte, todos somos polígamos por naturaleza, ya que nuestra biología está constituida por instintos, pero socialmente nos volvemos monógamos, ya que la sociedad nos norma para mantener el orden dentro de la sociedad. La infidelidad va nuevamente en México. Aunque el número de hombres infieles en algunos estudios es mayor, las mujeres siguen subiendo en cifras considerablemente. Se está igualando cada vez más. Hablando de cultura, en la nuestra sigue habiendo una diferencia de cómo se percibe la infidelidad de un hombre en la de una mujer. Los motivos y las causas son diversos, y aunque se diga que la de los hombres son de carácter biológico y sexual y la de las mujeres son más emocional, no se puede decir que esto sea un patrón, ya que todas las personas somos diferentes. Hablando de los medios de comunicación, aparte de informarnos lo que pasa en nuestro país, también nos brinda una realidad de cómo nuestra sociedad, explícita e implícitamente, así las cosas que nos presenta sean ficticias, tal como el caso de las películas, novelas, canciones, etc. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien infiel? ¿O tú lo eres? Gracias por su atención.